Y dicen que dan voces de júbilos y aún cantan, los animales cantan, los animales nos dan el ejemplo a nosotros de cantar y ellos visten las llanuras, y que visten los valles, los granos, la selva, los montes, los que están allí en los valles esa es la vestidura de la tierra, la generosidad de Dios para con nosotros pero nosotros a veces somos malos cuando acabamos con los valles, cuando acabamos con las manadas somos malos con respecto a eso, porque ellos nos están dando un gran ejemplo de cantarle a Dios y la Biblia dice cantar a Dios con júbilo, cantar a Dios cánticos nuevos, cantar todo lo que respire al ave a Jehová cantar a Dios cánticos hermosos, con alegría, con gozo, Dios nos manda eso y está mandando a la humanidad hoy en día la Biblia dice que los desiertos florecerán, allá en Israel los desiertos han florecido porque ellos le han puesto el amor a los desiertos, han sembrado en los desiertos después que los desiertos estaban solos, ellos lo han sembrado de árboles nosotros también sembramos árboles allí en Israel para que se cumpla la palabra del Señor que los desiertos florecerán, que Dios los bendiga bien, la generosidad de Dios, de Jehová, es una linda lección que aún día a día gracias al Señor y nuestro amado pastor, doctor Puerta nos ha venido enseñando y practicando la palabra para poder entender cuánto nos ama Dios la porción que me corresponde está en el capítulo 16, versículo 11 me dice, me mostrará la senda de la vida Dios me mostrará la senda de la vida rápidamente podemos detallar que porque Dios me va a mostrar la senda de la vida yo no soy mejor que otro pero resulta que por haber creído en Dios por haber aceptado a Él como mi único Señor y Salvador Él tiene cuidado de mí la palabra nos dice, en segunda de crónica la gente de Moabita y Amonita venían en camino para pelear contra un hombre llamado Josafat Josafat cuando escuchó como cualquier hombre como cualquier ser humano de nosotros de un momento a otro se llenó de temor pero al llenarse de temor fue y consultó a Dios de consultar a Dios eso nos demuestra de que toda su esperanza su confianza siempre había estado en Jehová de los ejércitos y por ser que su confianza estaba en Dios Dios le enseñó una mejor manera de ganar la batalla de ganar la guerra ¿en qué manera? convocó al pueblo a hacer ayuno convocó al pueblo a cantar alabanzas a Dios convocó al pueblo a tocar instrumentos y de tal manera este salmo que estamos leyendo en esta mañana es a la vez una canción dice guárdame oh Dios porque en ti he confiado y la segunda parte de esta misma alabanza dice oh en tu presencia hay plenitud de gozo yo prefiero estar en tu presencia que mil fuera de ello todavía podemos seguir hablando de la tierra haitiana donde están haciendo la obra luz del mundo en estos momentos la tierra haitiana para la población no es algo tan sencillo por eso a la vez desde aquí en lo matutino para toda la tierra desde Guanare podemos decir y llamar a todos aquellos guerreros que quieren ir de misiones a Haití Haití no es una tierra fácil se requiere a hombre que confía en Dios no en su propia fuerza tal como cuando David se presentó delante de aquel gran Goliatta dijo bueno tú vienes a mí con espada mas yo voy hacia ti en el nombre de Jehová no habrá gigante que me pueda hacer detener en el camino porque Dios me mostrará la senda de justicia la senda de la vida y por lo tanto en la presencia de Jehová yo me gozaré porque hay plenitud de gozo porque de esta misma manera la palabra de Dios continúa diciéndonos deleítate en la presencia de Jehová olvida tu problema por un momento Josafat se olvidó de que Amonitas y Moabitas venían contra él se decidió adorar a Dios decidió convocar al pueblo para alabar a Dios escoger los mejores músicos vea usted cuando usted confía en Dios que sucede Josafat por haber confiado en Dios cuando llegó en los montes donde estaban acampados aquellos hombres de guerra Dios había encargado de todas estas cosas envió espíritu de turbación en medio de ellos ellos empezaron a pelear entre sí hasta matar lo último que sucedió con Josafat entonces Josafat llegó a recoger los bienes que habían quedado eso nos demuestra que cuando confiamos en Jehová Dios nos mostrará la senda de la vida nada, nada en absoluto nos pasará porque Dios siempre tendrá cuidado de nosotros Dios me le bendiga hasta una próxima ocasión que Dios nos continúe bendiciendo me corresponde ahora Lucas 2.37 dice así y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oración acá a través de la palabra vemos un gran ejemplo de esta mujer una anciana podríamos decir que ya había enviudado ¿verdad? y que de noche y de día estaba en la casa de Dios buscando de la presencia del Señor quiere eso decir que a través de lo que hemos estado oyendo a través de los ministros que han expuesto la palabra de Dios ¿verdad? pues esta es una señal de agradecimiento a Dios cuando nosotros estamos en la presencia de Dios le estamos agradeciendo a Dios todas las cosas que Él ha hecho con cada uno de nosotros el apóstol Pablo nos da una exhortación o una recomendación a través de Romanos capítulo 1 verso 12 y nos dice así pues que hermano os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivos santos y agradables a Dios que es vuestro culto racional el hombre y la mujer de Dios debe de entender esto de que en cualquier momento o en cualquier lugar donde se encuentre debe de estar presente delante de la presencia del Señor Dios no nos está cobrando por todo lo que Él nos ha dado Él no nos está cobrando el aire no nos cobra tantas cosas bendito sea el Señor pero Él requiere de nosotros una búsqueda Él dice acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros amén que el Señor les bendiga y el Señor les guarde y el Señor les bendiga gloria a Dios 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 Salmo 122 verso 1 y 2 dice de la siguiente manera yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén y a su nombre gloria amén que hermoso que bonito porque dice así la escritura porque esa tan tan correcta conexión con lo que venimos venimos hablando en Salmo 65 cuando Dios expresa ese amor esa preocupación por la naturaleza regando los pastizales los collados sembrándolos de alegría cuando vemos toda esa manifestación portentosa de Dios hacia la naturaleza los hombres nos alegramos cuando vemos eso pero porque Dios dice la escritura allí es tan generoso con la naturaleza ama a Dios tanto la naturaleza por supuesto que sí Dios ama todas sus obras pero Dios es generoso con la naturaleza porque quiere ser generoso con nosotros con los seres humanos la puntería de Dios apunta es al corazón del hombre apunta a la mente del hombre para hacer que el hombre vea y entienda sus obras y que a través de esas obras entonces el hombre comprenda y entienda que Dios es bueno para con él de tal manera que cuando nosotros leemos aquí en el Salmo 122 1 y 2 yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos hermano es porque Dios nos está diciendo es racional es inteligente y es sabio que nosotros como seres humanos reconozcamos que hay un Dios en lo alto que reconozcamos que hay un Dios que nos rodea de bien a cada uno de nosotros que siendo Dios generoso con la naturaleza es porque es generoso con el ser humano y que si nosotros vemos eso entonces seamos agradecidos y concurramos a la casa del Señor a darle gracia en unión de todos aquellos que con sabiduría aprenden a leer el lenguaje de Dios en la naturaleza de todo su bien para con nosotros a donde iremos nosotros a darle gracias a Dios seguramente claro es verdad que nosotros somos casa de Dios es verdad que Él está dentro de nuestro corazón pero Dios constituyó una iglesia aquí abajo en la tierra y nosotros como iglesia debemos reunirnos e ir a la casa de Dios al templo que se ha erigido para adorar al Todopoderoso y reunirnos y alegrarnos en conjunto porque por eso somos un rebaño un rebaño no es una persona sola que alaba a Dios ajá con todo su corazón en su lugar secreto no seguramente que no un rebaño es un conjunto de personas que se reúnen para alabar juntamente que hermoso que es nos necesitamos unos a otros cuando nosotros llegamos a la iglesia y a veces usted llega y no llega muy fuerte en la fe llega un poco frágil o quizás algo debilitado ajá espiritualmente pero cuando usted ve a sus hermanos usted ha visto usted usted ha apalpado lo que pasa dentro de usted se le va inmediatamente las tristezas se le va inmediatamente las preocupaciones usted ve el rebaño como las ovejas cuando una oveja llega al rebaño después de haber merodeado por algún lugar tomando agua o buscando hierba cuando se acerca al rebaño la oveja salta y brinca y se restriega con las otras ovejas porque él está alegre ella está alegre y está contento exactamente esta es la figura del rebaño pero entonces yo me alegré con los que me decían a la casa del señor iremos es porque el salmista tiene su corazón puesto en aquello que saben ver adorar y alabar a aquel a quien él también adora y alaba entonces formamos un solo rebaño cuando nosotros llegamos a la casa del todo poderoso a alabar a glorificar a aprender a ser orientados por la palabra de Dios eso produce en nosotros una alegría inmensa muy profunda dice la escritura nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén ¿por qué? porque en el tiempo del viejo testamento la casa de Dios el templo del todopoderoso estaba en Jerusalén nuestros pies estuvieron en tus puertas él 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 con tanta con tanta delicadeza con tanta gracia con tanta finura el salmista en el espíritu santo le da gracias a Dios porque tiene pies para para ir a la casa de Dios usted entiende nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas de Jerusalén él está agradecido de que los tiene un par de pies que los pueden llevar a la casa del Dios todopoderoso a saltar a brincar a alabar y a glorificar el nombre del Dios que ha sido tan bueno con su vida mi pregunta es ¿se alegra usted cuando va a la casa de Dios? ¿ha aprendido usted a alegrarse y a darle el valor que esto tiene de tener una iglesia donde usted se sienta espera las enseñanzas del pastor se bebe el agua de la sabiduría de la palabra de Dios ¿usted ha aprendido a ser agradecido por eso? ¿a qué va usted a la iglesia? ¿usted va a adorar realmente? porque si usted va a adorar verdaderamente la adoración Dios la recibe pero si usted va a adorar así como de memoria usted se recuerda ese pasaje en la escritura cuando el Mesías él enseñaba y decía cuidado con vuestras oraciones no penséis que por vuestra palabrería seréis oídos porque hay adoraciones por cánticos aunque parezcan cánticos hermosos y sus melodías suenen como las de un ruiseñor en la mañana no por eso Dios está obligado a recibir la adoración no por eso Dios está obligado a recibir la alabanza no pero cuando sale del corazón de un corazón agradecido de un corazón amante de su Dios entonces Dios recibe eso con alegría ¿y qué pasa? ¿a quién le hace bien aquella adoración? seguramente a Dios le hace bien y la mira con agrado pero a nadie más le hace tan bien alabar y adorar el nombre de Dios como a nosotros mismos la respuesta en nosotros es inmediata nos sentimos bien porque sepa usted estamos diseñados programados por el Dios del cielo para que cuando nosotros le alabemos a él y le adoremos nosotros nos sintamos bien estamos diseñados y programados para hacer el bien si usted le hace un bien a una persona su corazón revive su alma se revigoriza se revitaliza su espíritu ¿por qué? porque estamos hechos para hacer el bien haga el mal pero es una forma de decirlo haga el mal y usted ¿ha experimentado lo que siente cuando hace lo malo? ¿usted piensa que por cínica que sea la persona su alegría durará mucho tiempo? seguramente que no más bien el mal envejece a las personas le saca arrugas rapidito las deprime la enferma de los nervios eso es lo que pasa cuando el hombre practica el mal cuando nosotros vamos a la iglesia a aprender de Dios como practicar el bien como amarle con todo nuestro corazón entonces los principales beneficiados somos sin duda nosotros así que vaya a la casa alegrese con los que a la casa de Dios alegrese con los que le digan a usted vamos a la casa de Dios reúna a esa gente y lléveselo al culto lléveselo a la congregación y enséñales a participar de tanto bien que Dios nos ha dado a todos nosotros Dios me los bendiga y Dios me los guarde vamos a la conclusión de este glorioso matutino ubique su Biblia ahora nos vamos otra vez al Nuevo Testamento venimos estudiando dos lecciones del Antiguo nos vamos al Nuevo Pacto abra su Biblia en Juan estamos estudiando el Evangelio según San Juan este importante libro de la Biblia que es universal para todo el mundo la forma más fácil más sencilla de conocer a Jesús de Nazaret al Dios hecho hombre la tenemos en este libro de Juan por eso lo estamos estudiando y vamos por el capítulo 5 estaremos estudiando en el versículo 1 hasta el 7 para concluir nuestro matutino nos vamos a encontrar aquí con el paralítico de Betesda leo la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? Señor le respondió al enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes es que yo Padre gracias por esta palabra que hemos leído que hemos leído Señor envía discernimiento de esta palabra utiliza tu siervo el doctor Puertas para enseñarnos esta conclusión del día de hoy en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice Amén Amén que toda la gloria sea para el Señor Amén junto al estanque de Betesda había muchísimos enfermos allí está todavía el lugar donde donde estaba el estanque lleno ahora está vacío ahí dentro del estanque fíjense como es la gente dentro del estanque ahora hay una cantidad de ruinas de iglesias católicas que se fueron construyendo a través de los años para estar metidos dentro del estanque ¿dónde? de tiempo en tiempo descendía un ángel del cielo y agitaba las aguas y el primero que se metía dentro del estanque ¿qué pasaba mi Juan con el primero que se metía dentro del agua? según lo que dice aquí quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Marlene tú has estado hermana Marlene en el estanque de Betesda dos veces al año nosotros vamos al estanque de Betesda desde hace años y años desde el año 1987 estamos allí mirando el estanque orando por los enfermos en el estanque de Betesda hermano ¿qué has visto tú cuando vienen los enfermos y oramos allí en ese lugar? la gloria de Dios se manifiesta hermano y todos los que entran con fe salen sanos de cualquier enfermedad que lleven hermano han venido personas con cánceres incurables no es porque el lugar sana a la gente no sino Jesucristo es el mismo ayer hoy y por todos los siglos dice la escritura que hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos y en estos yacía multitud de enfermos oiga eso era cantidades de enfermos que estaban alrededor del estanque allí estaban ciegos allí estaban cojos paralíticos que esperaba el movimiento del agua no tenían letrina donde hacer sus necesidades un paralítico un cojo una persona inválido no podía irse al monte allí mismo hacían sus necesidades aquello era un lugar espantosamente de hondo sucio inmundo pero Jesucristo sabe donde hay necesidad y el nunca amados hermanos ha dejado de tenderle la mano a los que necesitan ayuda dice la escritura que un ángel descendía oiga un ángel descendía cuando descendía ese árbol hermano alfredo según el versículo cuatro ese ángel descendía de tiempo en tiempo no había una fecha fija podían pasar tres meses un año tres años cinco años pero ahí estaba el pocón de enfermo esperando en la misericordia de Dios esperando que bajara y le puede ser que lo manden hoy puede ser que venga mañana yo de aquí no me muevo porque no había hospitales no habían esos módulos sanitarios que hoy tenemos en cada barrio no habían esas grandes clínicas donde el que tiene dinero puede recibir su atención médica al momento hermano la esperanza era que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y cuando ese ángel bajaba y agitaba las aguas el primero que se metía en el estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese yo lo que veo ahí es que Dios es Dios de la gente avispada Dios no es Dios de muertos sino de vivo la Biblia dice todo lo que respira alabe el nombre del Señor me imagino que la gente despierta la gente mosca estaban ahí esperando el movimiento del agua puede ser que venga mediodía puede ser que venga en la mañana en la tarde mire yo creo que había gente allí que hacían vigilia y cada uno en guardia como los caballos cuando van arrancan para la carrera todo el mundo quería llegar de primero porque para el tercero no había opción para el cuarto para los flojos que se levantan hermanos con las lagañas para ese no había esperanza es al primero el primero que desciende y toca las aguas cuando el ángel viene y las agita el primero que se mete en el estanque queda sano de cualquier enfermedad que tenga yo le he dicho a mis hijos yo no sé si será que yo soy demasiado avispado pero si yo hubiera sido un enfermo en ese tiempo yo creo que hubiera dormido con una pata metida en el agua habría dormido con un pie metido en el agua que venga el ángel cuando le dé la gana pero ya yo estoy deprimero porque yo tengo el pie metido en el agua cuando se me cansa el pie derecho meto el pie izquierdo y se me cansan los dos pies meto el brazo duermo en la orillita del estanque de beteda venga cuando quiera que aquí estoy tocando el agua y la condición es que la toque no dice así con la mano derecha con la izquierda con el pie con la cabeza yo creo que yo mire dormiría metido ahí hermano medio cuerpo en el agua medio cuerpo en el agua ahí como las toninas se dice que las sirenas tienen de aquí para arriba son gente y de aquí para abajo pescado yo creo que yo me hubiera vuelto como un sireno habría metido medio cuerpo en el agua y medio cuerpo afuera venga cuando quiera señor mándelo cuando quiera que yo deseo la bendición yo no quiero seguir siendo un cojo un tullío un ciego un sordo no señor usted manda la solución bueno aquí la estoy esperando échale señor dice que había allí que era lo que había allí en el versículo 5 hermanita hermanita ayúdeme versículo 5 usted es la esposa de mi hermano de mi hermano Daniel Egaña que había en el versículo 5 y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y que pasó con ese hombre bueno hermano ese hombre estaba enfermo allí esperando era que alguien tuviera misericordia de él para que fuera allí lo levantara porque se oía que llegaba el ángel en ese lugar pero hoy en día en manopuerta está la palabra del señor está aquí los matutinos si usted amigo amiga está enfermo en su casa pon la mirada en el señor que Dios te va a sanar igual lo que hizo el señor con aquel cojo hoy en día lo ha hecho porque lo hizo conmigo lo ha hecho con cada uno con todo lo que estamos acá en este lugar para la gloria y la honra del señor el mismo Dios de ayer el mismo de hoy y por siempre gloria a Dios no quiten la toma déjenle la toma a la hermanita déjenle la toma a la hermanita fíjense eso mire que bonito luz marina luz marina mire que bonita la toma que se ve atrás parece que fuera el mar y el cielo pegando del agua esa broma si se ve bien bonita ahí atrás eso parece como si fuera como si fuera una película de esas de esas grandes películas donde se gastan millones y millones y millones que Dios bendiga que Dios bendiga al Espíritu Santo que nos bajó de allá de la pocente y nos metió aquí en la misión número 5 aquí estamos refugiados estamos refugiados nosotros estamos hablando del agua y ahí se ve como si hubiera un mar de agua detrás de la hermana Marina se ve como si hubiera un mar imagínense que un ángel descendía de tiempo en tiempo ah pero este pobre hombre que tiene 38 años allí esperando esperando a ver si todo el mundo se queda dormido para que cuando se agite el agua yo voy toco el agua y quedaré sano dice la escritura que cuando Jesús lo vio oiga esto cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo que fue lo que Jesucristo le dijo hermano Jorge que le dijo el Señor Jesucristo en el versículo 6 quieres ser sano como le digo quieres ser sano quieres cielito como le dijo Jesucristo a ese cojo quieres ser sano como le digo quieres ser sano quieres ser sano que le habrías respondido tu mi Juan si Jesucristo te hubiera dicho tu quieres ser sano mi Juan si pego un un garito y le digo si Señor yo quiero ser sano ahorita mismo yo tengo aquí 38 años esperando mi sanidad sabe mi ahora mismo Señor yo quiero ser sano ya 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 no quiero pasar un minuto más enfermo usted eres tú eres avispado mi Juan sabe usted lo que le respondió el hombre como fue que le preguntó Jesucristo hermano Levi quieres ser sano quieres ser sano el hombre el hombre no le dijo claro si por eso estoy aquí por eso estoy aquí dejé mi casa dejé mi familia dejé todo y estoy aquí durmiendo en el suelo en medio de este mosquero porque yo quiero ser sano no estoy esperando que el ángel revuelva las aguas para yo tocar el agua y sanarme hermano el no le dijo si yo quiero ser sanado sabe lo que le digo el hombre diga conmigo Señor 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 respondió el enfermo oiga no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua como le digo el hombre Señor no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua pero el Señor no le está preguntando si tiene o no tiene le está diciendo quieres ser sano sano cual debió ser la respuesta de el hermano hermano inmediatamente que un hombre desea una sanidad lo que tenía que decirle el Señor si quiero ser sano hay gente amados hermanos que patalean demasiado cuando el predicador mire lo ha zumbado se ha jugado el todo por el todo con toda la fuerza sudadito sudadito después de predicar aquel tremendo mensaje dice vengan aquí los que quieren ser salvos la gente empiezan a guabinear no no yo si me voy a entregar pero todavía no me voy a entregar pero más después no es que es que no tengo aquí a mi marido estoy sola y el marido dice si tuviera mi mujer aquí nos entregaríamos los dos los hijos dicen bueno si estuvieran mis padres pero no me voy a meter en problemas es que nosotros somos católicos y el otro dice si estuvieran mis hijos yo me entregaría con todo son excusas son pretextos que el Señor reprenda el diablo amén como fue que le dijo el hombre en el versículo 7 hermano Levi no tengo quien me meta en el estanque cuando se agiste el agua entre tanto que yo voy otros descienden antes que yo mire ya deje de poner excusas ya deje de buscar pretextos decidase de una vez a ser salvo decidase de una vez a sanarse del cuerpo aleluya y del alma ya deje de estar pataleando y buscando excusas no yo estoy demasiado joven es que estoy estudiando cuando me case todavía estoy de novia todavía estoy de novio cuando yo tenga mi hogar me entregaré con mi esposa y si te mueres hoy y si te mueres mañana no dejes para mañana lo que tenemos que hacer hoy mañana puede ser nunca mañana puede ser demasiado tarde como fue que le preguntó el señor al hombre como fue que jesucristo le dijo quieres ser sano quieres ser sano que dijo el hombre señor no tengo quien me meta cuando se agite el agua otro desciende antes que yo y tengo 38 años aquí ay señor míreme las canillitas como las tengo míreme las canillitas mire se me han secado las piernas porque como no camino me he ido secando de aquí para abajo estoy seco hermano no te estoy preguntando otro detalle te estoy diciendo si quieres ser sano aleluya hoy la pregunta no es si quieres ser sano sino quieres ser salvo quieres tener la vida eterna amén quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida amén que cuando tu partas de este mundo vengan los ángeles a buscar tu alma y que en lugar de estar viendo demonios hay gente que cuando están muriendo ven al diablo ven perros echando candela por los ojos ven cosas que espantosa y mueren amados hermanos con una cara de tragedia pero la persona que vive con Cristo cuando se va de este mundo el rostro le resplandece aleluya parece que estuviera dormido amén yo tenía un amigo que lo llamaba Casildo y donde quiera que lo encontraba a él le gustaban las rancheras él era así como mi hijo Alfredo te gustan las rancheras Alfredo gloria y te salen bien que Dios te bendiga hermano a él le encantaban las rancheras y para donde quiera que iba era con la guitarra cantándole al Señor cuando yo veía a mi amigo Casildo como le decía yo mi Juan canta Casildo canta Casildo y Casildo sabía cual es la canción que a mi me gusta él agarraba su guitarra y comenzaba a cantar como cantaba cuando muera yo no me deben de llorar porque viviendo estoy con Cristo el Señor será un leve dormir y un eterno despertar cuando en la mansión de gloria coronado de victoria Cristo me recibirá brinara cuando muera yo no me debe de llorar porque viviendo estoy con Cristo el Señor Será un leve dormir y un eterno despertar Cuando en la mansión de gloria, coronado de victoria Cristo me recibirá La canción dice, las campanas suenan tristes como muestras de dolor Porque ha muerto una persona sin creer en el Señor Mas cuando muera yo, no me deben de llorar Porque viviendo estoy con Cristo el Señor Será un leve dormir y un eterno despertar Cuando en la mansión de gloria, coronado de victoria Cristo me recibirá Esa es la esperanza del creyente Yo, amados hermanos, cuando veo una persona predicando Y que comienza a vender un Cristo barato Con las costillitas afuera Y presenta un Cristo dando lástima Ay, por favor, tengan compasión de mi Señor Miren las manitos clavaditas en la cruz No les da lástima Miren las espinitas en la frente echando sangrita Miren los flaquitos, flaquitos colgados en ese palito Colgados en el maderito Miren que el Señor representa al diablo Amén Amén Estamos predicando al Cristo de la gloria Amén Al Rey de Reyes Al Señor Aleluya Al Hijo de Dios Así es Gloria a Dios No estamos ofreciendo una quincaya No estamos ofreciendo una baratija Por eso, amados hermanos No trato de convencer a nadie a cambiarse religión Ordeno con la autoridad que Dios me ha dado Aleluya Póngase la mano en el corazón Todo el que me está oyendo Agarre ese corazón de piedra Y diga conmigo Diga Dios mío Dios mío En este momento Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Señor Jesús Señor Jesús Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Hijo de Dios Yo soy un pecador Yo soy un pecador Te necesito Señor Te necesito Señor Ahora mismo Ahora mismo Abro mi corazón Abro mi corazón Para recibir a Jesús Para recibir al Señor Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Santo Hijo de Dios Santo Hijo de Dios Salva mi alma Salva mi alma Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Salva mi familia Salva mi familia Salva mis amigos Dame el gozo De la salvación Soy de Cristo Soy de Carrito Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Soy salvo Tengo la vida eterna Soy de Cristo Soy de Carrito Que lo sepa el mundo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Carrito Para siempre Amén 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 Amén